Sí, ha llegado el momento que todos los brasileños y el mundo entero estaban esperando, especialmente para nosotros, los jugadores y los entrenadores. Espero que el día de hoy termine tan rápido como sea posible. Estoy ansioso, pero al mismo tiempo tengo mucha felicidad, porque sé que a mucha gente le gustaría estar aquí. Bueno, yo no juego solo, ningún jugador lo hace. Siempre hay 11 jugadores en el terreno de juego, sin contar los suplentes. Todos saben lo que tienen que hacer en el terreno de juego y si todo el mundo lleva a cabo su tarea, nuestro equipo creo que va a poder llegar muy lejos.